¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde! ¡Suscríbete al canal!